Hola, mi nombre es Martín Funes, soy productor frutioartícola y bueno, estamos con Florencia, que es mi agrónoma, trabajando en un lote que tiene 10 años de zapallito y bueno, surgió la alternativa de incorporar al suelo materia orgánica por intermedio de avena, vicia y colza. Sí, la idea era un poco mejorar, este es un suelo que se viene utilizando hace mucho, que se viene haciendo siempre ese zapallito acá y empezamos a hacer análisis del suelo y bueno, teníamos problemas para mejorar los porcentajes de materia orgánica, así que decidimos incorporar un cultivo de servicio. En este día estamos incorporando toda esta materia verde, triturándola con una trituradora de ramas convencional, y estamos haciendo toda la incorporación de este abono, de esa forma, decidimos hacerlo ahora por un ataque fuerte de roya y después, terminado este trabajo, lo incorporaremos con disco. No aplicamos ningún fungicida, por eso fue la decisión de triturarlo ahora para que no haya más avance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!